... Nos encontramos en el barrio Virgen del Cisne, en Puerto Bolívar, en donde a nuestras espaldas se desarrolla un incendio que hasta el momento ya ha consumido cuatro o cinco viviendas de madera en donde se está viendo. Algunos de los moradores también tienen algo que decir al respecto. Es que los bomberos vienen casi a una hora, habíamos llamado de temprano, pero los bomberos no vinieron una hora. Ahora que vienen, no vienen preparados. Oye, ellos no tienen que venir preparados. Recién estaban poniéndose esas notas, las mascarillas, entonces estaban recién. Dicen que las bombas están afuera, pero no tienen agua, los tanqueros están vacíos. Entonces, ¿para qué uno paga impuestos? Uno le paga para que tengan algo bueno. ¿Por qué se inició el incendio? Un tanque de gas. Dicen que es un tanque de gas que ha explotado. No se sabe todavía. No se sabe. En todo caso, aquí estamos observando cómo las personas tratan de sacar algunas de las propiedades de los bienes más valiosos que hay en el lugar, justamente porque el incendio continúa en su paso. Se continúan consumiendo algunas otras viviendas y hasta el momento los bomberos no logran sofocar el flagelo. Como ustedes pueden observar, se ve cómo está fuerte, gran presión de fuego justamente en las casas, mientras los moradores, los vecinos y también los miembros del cuerpo de bomberos y de la policía tratan de sofocar las llamas, como ustedes pueden ver con los chorros de agua, mientras otros moradores por acá siguen sacando las pertenencias porque están preocupados en las casas aledañas. Aquí vemos cómo en esta vivienda justamente están tratando de sacarse las cosas. En la puerta, aquí está, se ven los miembros del cuerpo de bomberos porque se presume que el fuego va a llegar a las casas contiguas. Es lo que puede saber que ocurre en el barrio Virgen del Cisne, en Puerto Bolívar a esta hora. Los vecinos están colaborando en sacar las cosas, lo que más se puede. Vámonos por acá otra vez, Cristian. Sí, amigo, ¿desde qué hora están tratando? ¿Hace qué tiempo? Una hora, casi una hora, una hora, una hora, una hora. Sí, se presume que va a llegar el fuego a esta casa también, ¿están ayudando a sacar las cosas? Todo, todo ya está llegando, todo hasta aquí ya está comenzado, está capitán Moleto Bravo. ¿Cuántas casas hasta el momento han sido afectadas? Siete ya. ¿Siete casas? Sí, posiblemente. ¿Pero no ha habido víctimas ventajosamente? No sé hasta ahorita, estoy con el capitán. ¿No se sabe hasta el momento? No, no. Ya bien, seguimos por acá entonces. Entonces, aquí estamos observando justamente a nuestras espaldas una de las viviendas que ya ha sido totalmente consumida por el fuego a estos instantes. Ventajosamente los habitantes de la vivienda ya han sido retirados, la mayor cantidad de enseres también. Y al fondo se ve cómo los miembros del orden están tratando, los miembros del cuerpo de bomberos tratando de flagrar el fuego, de controlar las llamas que ya llevan afectando varias viviendas, alrededor de 5 o 6 en este sector. Se acabó el agua, se acabó el agua, miren, ahorita lo que apagaron otra vez se prende. Ya no puede ser justo y cuánto cobran en las playas, 50 centavos por cada casa. Mira cómo estamos aquí, un solo tanquero, no basteció eso. No, no, miren, lo que apagaron, lo que apagaron otra vez se está prendiendo. Se incendia todo, yo vivo aquí, aquí vivo yo. Tiene que venir. Llame, por favor, al otro bombero, a su cuerpo bombero. Mira acá se está incendiando ya. Efectivamente a estas alturas los moradores indican que por la falta de agua del cuerpo de bomberos volvió a tomar fuerza el incendio en este momento. Es el clamor, es la queja de los ciudadanos porque falta a estas alturas más unidades del cuerpo de bomberos y dicen que hace más de una hora que llamaron y aún no se hacen presentes. No, 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 no. Más información www.mesmerism.info Señorita Leonor, ¿usted se vio afectada en este incendio también en esta tarde? Sí, porque venía desde la parte de atrás de una pequeña casa que estaba atrás y de ahí comenzó a incenderarse todito y se quemaron algunas casas. ¿Usted perdió su casa? Sí, perdí mi casa. ¿Tuvo tiempo de sacar los enseres del hogar? Nada, no pude sacar nada. Todo se me quemó, todo se me quedó ahí. ¿Usted vivía ahí sola o con su familia? Con mi familia, mis hijos, mis tres, mis cuatro hijos y mi esposo. ¿Qué nomás se le quemó en el fuego, señora? Todo, cama, colchones, cocina, lavadora, todas esas cosas. Sí, ¿siente usted que recibió el apoyo inmediato del Cuerpo de Bomberos? Demoró mucho, demoró demasiado. Yo creo que si al rato que lo llaman tuviera enseguida fuera algo excelente para que fuera, por lo menos se hubiesen salvado algunas otras casas. Ahora, ¿qué va a hacer de ustedes? ¿Dónde van a dormir esta noche? ¿Qué piensa de su futuro? Mi futuro es solamente Dios que me puede ayudar, porque ¿quién más me va a poder ayudar? Solamente tocando corazones y vida que puedan ayudarnos. ¿Qué tiempo llevaba viviendo en su casita? Yo ya tengo como un año aquí viviendo. Soy la presidenta de aquí, del barrio Virgen del Cisne. Nosotros pedimos al prefecto, Nubia Chávez, ya. Le pedimos al prefecto que por favor lleguen con las ayudas al barrio Virgen del Cisne, al alcalde que por favor se acerquen a este barrio que se han quemado ocho viviendas y la gente ha quedado completamente en la calle. Llamamos al MIE que se haga presente, a la Cruz Roja que se haga presente con las ayudas. Por favor, necesitamos ayuda, la gente está en la calle. Luego de un poco más de una hora, una hora y quince minutos aproximadamente del incendio iniciado en el barrio Virgen del Cisne, finalmente se logra sofocar las llamas. Sin embargo, los resultados saltan a las vistas entre siete u ocho viviendas que en su totalidad fueron consumidas por el fuego, la insatisfacción y el rechazo de parte de la ciudadanía con la muy lenta respuesta de parte del Cuerpo de Bomberos, en donde se presume que se demoraron entre treinta o cuarenta minutos en llegar, producto de lo cual se perdieron ocho viviendas en su totalidad y hoy ocho familias están en la total indigencia, tan solo con la ropa que llevan puestas y sin tener esta noche un lugar en donde dormir, quienes claman por ayuda a las autoridades principales. Es lo que podemos informar desde ahora, desde el barrio Virgen del Cisne. Tenemos más detalles en emisiones posteriores de TV Oro. ¡Gracias!